¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidas al canal. Hoy les voy a mostrar peinado, outfit y maquillaje para este año nuevo. Está divino. Espero que les encante y no se olviden de dejar un comentario al final del video. Para empezar, aplica una sombra marroncita clara en el pliegue del ojo, ahí donde se hace como la ruguita. Y difuminala muy bien para que quede suavecita. Hazlo con un pincel limpio. Luego con una sombra gris y un pincel finito, así como este, aplica la sombra también en la cuenca como haciendo una linecita para marcar bien el pliegue. Y difuminala muy bien para que no se vea como una línea reteñida pintada. Y ahora con una sombrita rosada y un pincel de sombra, aplica toquecitos en el párpado móvil esa sombra sin pasarte del pliegue, para que no se mezcle con la sombra gris que ya aplicaste. Y ahora practica ese ojo de gato con un pincel angular y tu delineador en gel negro. Haz una línea en el párpado superior, bien pegada a las pestañas. Y luego extiende esa línea en dirección hacia donde termina tu ceja. Únela con la otra y rellena el espacio que quede. Con un corrector que sea un tonito nomás, más claro que tu color de piel, aplícalo en forma de triángulo debajo de los ojos para corregir las ojeras, en el tabique, en el centro de la frente y en el mentón. Aplícate polvo bronceador debajo de los pómulos, en los costados de la nariz y en la frente por la raíz del pelo. Difumina el corrector con un pincel que quede bien fundido en tu piel y aplica una base de tu mismo color de piel para unificar todo. Con un lápiz color piel o blanco, aplícalo en la línea del agua. Y aplícate un rímel negro de esos que alarga y espesa las pestañas, por todas las pestañas de arriba y las pestañas de abajo, las capas que quieras. Y no pueden faltar unas pestañas postizas bien espectaculares. Y mientras esperas que se te seque el pegamento de las pestañas, delíneate y rellénate las cejas con un lápiz que sea del mismo color de tus cejas para que te queden bien limpias. Con una sombra que tenga brillitos plateados, aplícalo con un pincel que termine en punta en el lagrimal para darle ese aire de fiesta y al mismo tiempo que te dé mucha luz a la mirada. Sella con polvos sueltos, aplícate un rubor rosadito para dar un poco de color y en la boca un labial bien nude para que se te vean los labios muy sexys. Empieza desenredándote muy bien el pelo. Yo me estoy desenredando el mío con el nuevo cepillo de Olivia Garden, que lo amo, es el mejor cepillo que tuve en mi vida. Luego separo mi pelo en secciones, separo una sección de abajo, ni muy gruesa ni muy delgada, lo enrollo desde la punta en el cepillo y paso la plancha por ese mechón. Así me queda súper liso y sin frío. Cuando termino, aplico un poco de hairspray para sellar el alisado y en la parte de arriba de la cabeza aplico un poco más de hairspray y enredo un poco para dar volumen y que no se me aplaste el pelo. Luego de terminar, lo organizo un poquito y ya queda un pelo lacio, brillante y sin frizz. Y de outfit me voy a poner un vestido espectacular en chifón blanco con un cinturón plateado para hacer contraste, acompañado con unos tacones bien altos negros y una cartera de mano también plateada para acompañar al cinturón. Este vestido originalmente venía con un cinturoncito marrón, pero yo elegí este plateado para que hiciera juego con la cartera, obviamente. El vestido y la cartera son de newfrog.com Son divinos y súper baratos. La cartera cuesta alrededor de 17 dólares y el vestido no más de 10 dólares. Y los costos de envío son gratis a todo el mundo. En la cajita de descripción dejo todos los datos para que vayan y miren las bellezas que hay. Bueno, chicas, y esto fue todo por ahora. Espero que les haya encantado el video como me encantó a mí. No se olviden de darme un like en este video, otro en Facebook. Y lo más importante es suscribirse a mi canal, que es súper importante, así que yo sigo haciendo muchos, muchos más videos. Espero que pasen un año nuevo espectacular. Gracias por ver el video y nos vemos en otro año. Chao.